Nosotros organizamos un evento, o sea, nosotros tres, organizamos un evento en unos hot dogs que se llaman hot dogs chuchis, de hecho pues estaban en las 72, ya no están ahí, ahorita están en el Ejigo México. Él nos patrocinó todo, o sea, lo que era el sonido, creo que también hubo mesitas para los jueces y toda esa cosa, hicimos un evento ahí, ahí fue la primera vez donde yo me tope a la flow. Porque yo me acuerdo que reté a que vinieran a rapear los que eran freestylers de aquí de Mochi, y él me mandó un video rapeándome, y que me va a dejar una lápida, y no me acuerdo qué, y yo, míchame, que de en qué problema me metí, porque a comparación de como yo rapeaba, él rapeaba mejor, entonces dije, valiendo, dije ya, qué vergüenza, o sea, yo me sentía bueno para rapear, y dije, no, y dije, yo no soy bueno a un lado de él. Y hubo otros que venían de Cortines, de Cherrio, entonces, ah, también del Campo 35, ah, y fue donde conocí al Hosper, que con él fui dupla, y fuimos a la plazuela, fue cuando gané mi primer evento ahí, y fue mi primer evento de duplas, y lo gané con él, pero, más que nada, casi, casi lo ganó él, porque se pegó un trence con, con un freestyler, que ya es rapero, eh, es el Nano, Nano, es conocido como Nano, se pegaron un trence entre ellos dos, y a mí, y a, y a un amigo, que se llama Benro, eh, pues nos dejaron, nos apartaron, y era el pique entre ellos. Sí, o sea, fueron como que los de la segunda mesa, ¿no? Sí, yo, qué fea, dije, ¿y yo qué hago aquí? Decía, pues ya se pegaron ellos el tren, y pues ganamos, porque él es, él, para mí, es uno de los freestylers más buenos que hay, aunque no sea de aquí, pues, pero es uno de los freestylers más buenos que hay, entonces, dije, bueno, mi, mi primer evento, y ahí ya miré a Elivegas, y pues lo saludé y todo, y le dije, ¿cómo estás? La neta, te extrañaba, ya tenía muchos invertes, y de ahí surgió de que un amigo, que se llama Sander, eh, me invitó a mí a ir a batallas en Che Río, y dije, oh, qué elegante, eh, pongámosle que el evento fue un viernes, y me dijo, la otra semana, va a haber un evento, eh, en Che Ríos, eh, yo te paso la ubicación y todo, de hecho, no tiene mucho pierde, fui para allá, y mi primer evento, fui con, eh, mi amigo, que era mi mejor amigo en ese, en ese entonces, es pirata, y otro, que es mi mejor amigo todavía, Darak, eh, fueron los de mi crew, fuimos los tres para allá, mi primer evento, yo lo gané. En Che Ríos. Sí, en Che Ríos, pues, y o sea, la verdad, se siente bien bonito que la gente te apoye, pues. Sí. Por algo que tú, pues, estás haciendo, te gusta hacer. Como este podcast, que si no estás suscrito, ya se están tardando, eh, pícanle. De hecho, sí, que no ven que estoy yo. Claro, claro. No, no es cierto, no sé qué. Pero sí, se siente padre que la gente te está apoyando en lo que tú te estás dedicando, ¿no? Sí, de hecho, allá me, 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 ¿cómo te digo? Me ofrecieron demasiado amor, tanto que yo no me había dado cuenta hasta que ya fue casi el final de ese evento, que un niño ahí, como de 15 años, más o menos, que me decía, dale, Flo, dale, Flo, oye, porque él me admiraba, me admiraba y me decía, oye, le platiqué a mi papá de que rapeabas, le enseñó un video y me dijo que te conoce. Y para mi suerte, podría decirte, él fue mi prefecto en la, en la prepa. Y yo decía, ve, échame, ¿qué es? Y él decía, no, no. Pues, él, él, o sea, el hijo le platicaba al papá que conocía a un Danny Flo, que era buenísimo para rapear. Bueno, ellos decían eso, o sea, con, con ese amor, pues, que me dedicaban, decían, Danny Flo es buenísimo para rapear. Y su papá decía, no, pues, yo también conocí a uno que también era bien bueno para rapear en la prepa, decían. Era conocido en toda la prepa y en, en varios lugarcitos de la ciudad. Y, y el día que le enseñó el video, dijo, no, no, yo, pues, si ese es, ese es el mismo, decía. Y yo, qué curado, me quedé, o sea, hasta dónde llega. Qué pequeño es el mundo, ¿no? Sí, de hecho. Entonces, me quedé, venga, hasta, hasta acá me está llevando el freestyle, dije. Y, créeme que uno de mis sueños siempre fue como salir afuera por un evento. Ya había salido a Culiacán. Eh, de hecho, se le agradezco mucho al Miranda de que, pues, hizo ahí, metió sus manitas para que me plantaran allá de perdida en el cipher. Sí, bueno. Eh, quise dar lo mejor de mí, más no estaba seguro completamente del papel que iba a dar. Eh, sí me sentía como bajoneado a la vez, inseguro, pero, pues, intenté dar lo mejor de mí. Sí, di una frase muy buena, eh, sí pasé el cipher, después ya en la siguiente batalla me sacaron. Di la última frase, pues, fue muy buena, pero siempre fue mi sueño salir por haber ganado un evento. Yo, la verdad, pues, lo que yo también soñaba mucho era subirme a un avión, porque, pues, yo podría decirte que no soy de familia que tenga mucho dinero. Siempre hemos sido como clase media-baja, porque nosotros empezamos a apreciar el trabajo de mi papá. Siempre fue él solo echándonos todo, echándose todo, todos los problemas en la espalda. Y, pues, a mí me educaron de diferente manera a muchas personas. Tal vez a mí, como dicen, me educaron a la antigüita. A mí me educaron, tal vez, a regaños, jalones de oreja. Sí, sí, chanclazos. Sí, sí, de hecho, sí. Y yo le agradezco eso a mi papá, porque tengo familia que, desgraciadamente, pues, primo, que no tuvieron a su papá, y ahorita, pues, están casi, casi perdidos en la marihuana. Pero, pues, yo, la verdad, quisiera ayudarlos, pero ya no se les puede ayudar. Yo siempre intenté ayudarlos, pero, pues, no se puede, o sea. Sí, uno tiene que querer salir de ahí. Sí, siempre van a necesitar el calor de un padre. Entonces, yo le agradezco mucho a mi papá. Entonces, dije, yo voy a buscar la manera. Voy a buscar la manera de algún día subirme a un avión. No sé, o sea, no me interesa si es el vuelo más barato que haya, o si me tengo que ir a, en una ventanita, en el lado de carga del avión. Pero mi sueño era viajar en un avión. O sea, y luego que este evento me dio la oportunidad de viajar en un avión a un evento, pues, son dos sueños cumplidos.